No lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Y yo no lo voy a hacer Te hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Hoy ya demostró que Que sin ser por mi amor Me da mejor dolor Y que claro, es el mejor ¿Cómo? Que sin ser por mi amor Que sin ser por mi amor Que sin ser por mi amor A un amor que había traído Me pagaba con el callo Y por eso me colgó Con la risa me pagué Que sin ser por mi amor Que sin ser por mi amor Que sin ser por mi amor A un amor que había traído Me pagaba con el callo Y por eso me colgó rito Con la risa me pagué Espera Nace rosa en mi vida Como lastima A mi pobre corazón Desde cansado Solo enfrentaré la muerte Porque no quiero De la vida sin tu amor Diosito santo Y yo en saber La vida larga De tu traigo Me requiero Como arrancarlas de mi corazón De la vida sin tu amor De la vida sin tu amor